Música Hola, felices fiestas, soy Marisa Marco de la tienda Taco Almoda Recordaros que estamos en la plaza Copín Costa, enfrente del ayuntamiento En nuestra tienda, no importa la talla, importas tú Por eso hemos preparado un amplio surtido de prendas de fiesta Para que en estas celebraciones estés la más guapa También deciros que tenemos un amplio surtido de regalitos Como bolsos, guantes, pañuelos Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para asesoraros También hemos ampliado el horario de estas navidades Para facilitar las compras navideñas Por eso hasta incluso el día 5, que es domingo, vamos a abrir Por eso sin más, deciros que feliz navidad Y tal cual siempre estamos pensando vosotras Hola, soy Eli y estamos en Zapatitos en el Desván Una tienda con 9 años de experiencia aquí en la ciudad de Calatayud Te ofrecemos zapatos llenos de sueños e ilusión Para los más pequeños y para los más mayores De todos los precios, pero siempre con alta calidad Y un asesoramiento personalizado en tus momentos más especiales Y en tu día a día Apuesta por el comercio de cercanía Donde encontrarás grandes ventajas Os deseo a todos que paséis una feliz navidad Y que el próximo año esté lleno de muchas cosas buenas Un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!